Rafael Amargo ha absuelto de un delito de tráfico de drogas en su piso de Malasaña. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al bailaor de este delito, que había sido denunciado por la Fiscalía. Un fallo al que ya ha reaccionado el bailaor. ¿Y ahora qué? ¿Quién me devuelve estos cuatro años? Confesando cómo se encuentra en estos momentos recién conocida la noticia. Ahora mismo muy nervioso porque es mucho penando. Sobre todo lo que quiero es contárselo a mi padre y a mi madre, que a los que se los tengo que contar. Y siendo contundente en sus palabras sobre si piensa tomar medidas al respecto. Tendrá que dar cuentas el directivo de la policía que ha montado todo esto, ¿no? Pero no sé, ya veremos. Rafael se encuentra en libertad provisional desde el pasado 12 de abril, fecha en la que el juicio quedó visto para sentencia. Esta medida se acordó a instancias de la Fiscalía de Madrid para asegurar la celebración del juicio después de quebrantar las medidas impuestas de firmar ante el juzgado. Evidentemente lo primero que uno tiene que hacer para avanzar es arrepentirse.